Yo vi un corto en Netflix llamado Si algo me pasa los quiero, no lo había visto, es como un corto tipo dibujos en lápiz, está bien chido, bueno trata sobre los atentados de tiroteos en escuelas en Estados Unidos que es algo bastante común o era bastante común antes, pero está chido porque casi siempre todos estos tipos de películas se centran como en el agresor de que lo llevó a cometerse delito, cuál fue su motivación para hacerlo, pero aquí está bien denso porque te muestran la parte de la familia afectada y te enseñan como pues iba a ir a un día normal para esta niña que iba a la escuela y de repente ya no y deja como estas sombras que van persiguiendo a sus papás, estas sombras están bien chidas porque por este corto no tiene diálogos, entonces todo se muestra a través de las caras de los personajes, a través de las sombras y tú pasas entendiendo todo bastante bien aunque sean dibujos básicos, pero se ven las emociones bien chido, los dos con el color que ocupan quedan muy bien para ese corto que es este azul que representaba a su hija, está muy bueno, a mí me gustó, es un tema medio denso, pensé que iba a ser algo más como de suicidio, algo así, pero no, si tiene algo, si es un tema delicado, está muy bueno, yo sí lo recomiendo. Está muy bueno, sí, de hecho fue el ganador del Oscar a Mejor Corto Animado, yo lo vi antes del año pasado, me hizo llorar, las dos veces que lo he visto me han hecho llorar, está muy cabrón, la verdad está bastante bien hecho, el combo afecta completamente a la pareja, que en este caso son los esposos, papá y mamá, el hecho de haber perdido a la hija, en ese atentado que no fue su culpa, fue completamente alterno, es un tiroteo, está bueno, es un muy buen corto animado, justo eso me recordó a un TikTok, es raro que hable de esto, pero me recordó un TikTok que dice, yo llegué a la escuela de mi hija y la abracé, abracé su cadáver mientras le decía al policía por qué, por qué le disparó y el policía decía, ya había matado a varios estudiantes, yo le dije que bajara el arma, pero no lo hizo, tuve que dispararle, perdón. Está muy cabrón, cuando vi ese TikTok dije, es otra perspectiva, ¿no? Pero entonces, ¿esto tiene que ver con el corto? No, 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 es simplemente porque un tiroteo que pasó así, ¿no? O sea, una historia real. Porque yo pensé, bueno, mientras veía el corto a David decía, pues chance y al final se le dan un giro, como que su hija era la que provocó el tiroteo, pero no, si fue... No, ahí sí es completamente en contra de, ¿no? O sea, en contra de este asunto. Está chido, o sea, es un tema muy polémico, más en Estados Unidos, que sí se hizo bastante. O sea, aquí en México sí pasó varias veces, pero en Estados Unidos fue... Creo que nos pasó una vez, en el norte. Dos, una en Monterrey y creo que otra en Tijuana o en Guadalajara, creo. No estoy seguro en dónde, pero sí, 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 creo que dos veces. Y la polémica fue la de que se grabó, o sea, no sé si te acuerdas de haber visto ese video. ¿Quién grabó el de aquí de México? La escuela, sí. Ah, Simón, que sacaron el video de los cadáveres. No, pues desde cómo pasó y todo, estaba bien cabrón. O sea, en realidad eso sí hay video de historia. Muy denso. En Estados Unidos ha habido bastantes, ya ahorita disminuyeron, obviamente porque estamos desde casa. No, 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 no es cosa de burlar. No, no. Es que mal pedo que nos estemos burlando. Bueno, es que... Pero... Este... Dale, dale. Pero sí. Es un tema serio. Es un tema serio. Está bastante bien como lo toma el corto. Y ve, literalmente dejando como un hueco en la vida de la familia. Porque el color azul llega como... Es... Tapa todo... Tapa la pared que le rompió a su hija. Hice el globo, la ropa que era de su familia. Está muy bueno, está muy triste. A mí no me hizo llorar porque no empaticé tanto con el corto. Pero si te tocó de cerca vivir algo así, yo creo que sí te va a... Sí. Sí, sí, sí. No te va a parecer más. Sí, creo que en general si eres padre, te va a doler un poquillo. Porque sí, está tristón. Está bueno. Vayan a ver. Es de los mejores cortos de Netflix. ¡Gracias!